No e coro osu gani ono mazani ua no aca Na jamakiai te uki en okua y toma okua tamai No e coro osu gani ono mazani ua no aca Na jamakiai te uki en okua y toma okua tamai No e coro osu gani ono mazani ua no aca No e coro osu gani ono mazani ua no aca